Tal como las imágenes lo delatan, en horas de la noche de ayer se produjo un accidente en la vía Loja. Al parecer, esta camioneta perdió pista debido a la falla de un neumático del lado derecho, llevándolo al conductor involuntariamente a un costado de la vía, impactándose con un árbol el cual no permitió que el automotor se despliegue al precipicio. Agentes de policía de nuestra localidad prestaron su mano de ayuda junto con maquinaria pesada para que este vehículo pueda ser rescatado. Al momento no se detectaron víctimas, por lo cual se le podría mencionar. Esto fue una desgracia con felicidad.